Gracias a la colaboración voluntaria de la comunidad y el aporte entregado por la ONEMI, más de 44 toneladas de alimentos, además de útiles de aseo y ropa de cama, se han distribuido entre los danificados del terremoto y tsunami que afectó la comuna de Coquimbo. El gimnasio techado municipal de la ciudad se ha convertido en el principal centro de acopio, lugar en el que diariamente funcionarios municipales reciben, organizan y distribuyen la ayuda a quienes más lo necesitan. También se cuenta con el apoyo de diversos voluntarios jóvenes que llegan para entregar una mano. El municipio de Coquimbo ha habilitado cuatro puntos de distribución en la comuna, entre ellos Tongoy, Baquedano, Peñuelas y La Caleta. En cada uno de ellos existe un coordinador y un equipo de profesionales encargados de aplicar a las familias afectadas la denominada ficha FIBE, ficha básica de emergencia, promocionada por el Ministerio de Desarrollo Social. Con ese documento y desde cada módulo de atención se solicitan al techado municipal los artículos que requieren las familias y se coordina su posterior entrega.